Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado, trabajando en su propio beneficio. El 2 de junio de 2022, realizó ceremonia de traspaso de mando del destacamento militar norte en la ciudad de Puerto Cabezas, como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del Ejército de Nicaragua, en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, acompañado por el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. El Coronel Infantería DEM, Alberto Magno Domínguez Sánchez, entregó el cargo de jefe del destacamento militar norte al Teniente Coronel Infantería DEM, Jairo Emanuel Pérez Calderón, quien fue nombrado en el cargo por orden del comandante en jefe. En sus palabras, el Coronel Domínguez expresó... Asumí el compromiso personal de desempeñarme con firmeza, consistente, poniendo mis mejores esfuerzos, ser eficaz y eficiente ante las situaciones que se presentaran y tomar las correctas decisiones en estricto apego a la constitución política, a las leyes de la República de Nicaragua y aprovechar este acto para agradecer al comandante en jefe y a la comandancia general del Ejército de Nicaragua por la confianza que en mí han depositado y el apoyo recibido. Por su parte, el Teniente Coronel Pérez afirmó... Estoy asumiendo el mando del destacamento militar norte, confianza, depositada en mi persona por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua en asumir esta gran responsabilidad, misma que requiere un alto sentido del deber y dedicación constante, apegado siempre a lo que establecen las leyes de nuestro país. Es mi compromiso y deber asumir esta responsabilidad con transparencia, dedicación, empeño y firmeza, manteniendo y fortaleciendo las relaciones de trabajo con las autoridades del Consejo y Gobierno Regional Autónoma del Caribe Norte. El Jefe del Estado Mayor General transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó... Nuestro reconocimiento y felicitaciones al Coronel Domínguez por el trabajo realizado y de igual manera a todo el personal que integra el destacamento militar norte. No podemos olvidar que durante el mandato del Coronel Domínguez sufrimos los embates de los grandes huracanes Eta y Iota y nuestro Ejército, en coordinación con todas las instituciones del Estado, los grupos territoriales indígenas, el pueblo del Caribe Norte, supo salir adelante ante esta desastrosa situación y al día de hoy estamos en una situación totalmente diferente y preparados para seguir cumpliendo nuestras funciones y tareas. De igual manera, estamos seguros que el Teniente Coronel Jairo Manuel Pérez Calderón dispondrá de su experiencia y capacidades para cumplir con dedicación y alto espíritu patriótico sus nuevas responsabilidades. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, autoridades regionales, municipales y territoriales, representantes de sectores productivos, comerciantes, gremiales y educativos, líderes religiosos, medios de comunicación social, bloques representativos del destacamento militar norte y Distrito Naval Caribe e invitados especiales en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria En defensa de la patria y la institución Firmeza y cohesión Ejército TV Todo por la Patria